Siempre habla de dar un salto de calidad en la provincia. ¿A qué se refiere? ¿Qué falta? ¿Con qué provincia se encontraría en el caso de ser elegido gobernador? Y bueno, ¿cuáles son sus prioridades, las primeras medidas que tomaría? Un claro ejemplo, cuando nosotros sumimos en Paraná, estaba endeudada más o menos por 6 masas salariales, tenemos la desidia y todo lo que los paranaenses saben que no voy a ver. Tuvimos que ordenar, vinimos la pandemia, tuvimos que reconfigurar una serie de situaciones y la pudimos transformar. Pero yo ahora a la provincia la voy a obtener ordenada, en marcha, equilibrada, sí con una deuda en dólares que tuvo que tomar todas las provincias en ese periodo del 2015 al 2019, en donde no había un gobierno federal y a las provincias las obligaron a endeudarse en dólares, por lo tanto tenemos que crecer. ¿Y por qué digo salto de calidad? Hoy yo veo claramente que el mundo demanda lo que Entre Ríos tiene para ofrecer. Alimento, talento, conocimiento e innovación. Nosotros, partiendo de esta situación actual, trabajando fuertemente en los servicios, salud, educación y seguridad, queremos que esta coyuntura la transformemos en posibilidades. ¿De qué? De desarrollo sustentable para generar trabajo para nuestros jóvenes. Por eso hablo del salto de calidad. Un claro ejemplo, en Paraná estamos construyendo, no es un nuevo parque industrial, un nuevo parque tecnológico que es nuestro Distrito del Conocimiento. Ya se asignaron las tierras, se hizo una política fiscal, se está construyendo el edificio madre de 6.000 metros para que empresas de base tecnológica vengan y se instalen aquí en la ciudad de Paraná y las que tenemos puedan también proyectarse. ¿Qué es lo que buscamos? Dar ese salto de calidad, aprovechando las oportunidades del mundo y las empresas de base tecnológica para que nuestros jóvenes puedan trabajar al mundo directamente de la ciudad de Paraná. Eso es lo que queremos hacer. En cada rincón de la provincia, lo mismo que hicimos en la ciudad de Paraná. Yo siempre digo que a nosotros nos define lo que hacemos. Por eso, cada vez que hablo de la provincia, trato de traer un ejemplo tangible de Paraná. no para enrostrar lo que nosotros hicimos, sino para que la gente vea que cuando se trabaja y se tiene compromiso, las cosas se pueden hacer.